La selección nacional de Guatemala se afianza en el top 10 de CONCACAF, pero se afianza no solo con una posición, sino sacándole puntos a nuestro máximo perseguidor, que de hecho el año pasado nos ganó, y así podemos optar a los beneficios que tiene estar dentro del top 10 de CONCACAF y los beneficios que tenemos por estar encima de varias selecciones. Y es que, como se los dejo en pantalla en el ranking actualizado, Guatemala no ha subido ni ha bajado puestos, pero sí que le ha sacado una diferencia importante en lo que es porcentaje y puntos a la selección de Trinidad y Tobago. Eso obviamente nos quiere dar a entender y nos quiere decir que Guatemala se ha afianzado en el top 10 de CONCACAF. ¿Y hace cuántos años no pasaba esto? Pues la verdad muchos, Guatemala fluctuaba en el top 13, en el 14, incluso llegamos a estar en la última posición después de la suspensión, pero después de nuestra actuación en la Nations League, que eso sumó demasiados puntos, hablo de la Nations League antes de Copa Oro, también la actuación en Copa Oro fue lo que nos ha hecho terminar de llegar a este top 10 y obviamente el mal momento de Trinidad y Tobago nos ha permitido afianzarnos a nosotros en esta reciente fecha FIFA que acaba de pasar en donde la selección nacional de Guatemala empata con la selección de Venezuela y sí obtenemos un más resultado con la selección de Ecuador. Pero nos afianzamos en el puesto número 9, nos afianzamos en el top 10 de CONCACAF. Y si vamos a hablar de beneficios, que es por esto que estamos haciendo este video, tenemos que hablar de que cada formato que se juega en CONCACAF se juega en base al ranking y eso es lo positivo, que hoy Guatemala al ser top 10, que hoy Guatemala estar dentro de las 10 mejores selecciones de una forma afianzada de la zona que es CONCACAF, nos permite optar a mejores puestos, a cerrar de local si nos enfrentamos a una selección que está por debajo de nosotros y a tener diferentes ventajas como lo puede ser la cantidad de localías o también la forma en que se cierran las series en los formatos de CONCACAF. Obviamente también hablando de eso, tenemos que decir que la CONCACAF ha instaurado el ranking de CONCACAF como lo más valioso y más preciado y que si nosotros hemos llegado a afianzarnos en el puesto número 9, quiere decir que estamos más cerca de subir que de bajar, porque Trinidad y Tobago tampoco está pasando por un buen momento y eso lo tiene que aprovechar la selección nacional de Guatemala. Ahora bien, muchos me preguntarán, pizarra más allá de los formatos, qué es lo que viene para selección y cómo puede sumar puntos en el ranking y por qué tendríamos ventaja. Bueno, la realidad de todo esto es que estamos o vamos de camino a la ronda 2 para la clasificación del mundial del año 2026 y en esa ronda número 2 tenemos los primeros dos partidos de la selección nacional de Guatemala. Si la selección nacional de Guatemala en junio gana esos dos partidos que a priori, no estoy diciendo que los vayamos a ganar, pero que a priori la selección de Guatemala es favorita y tiene que ganar por obligación y en teoría por goleada, nosotros sumaríamos tantos puntos en el ranking como podríamos y hablo del ranking CONCACAF, ojo, y en ese ranking subiríamos alrededor de una o dos posiciones si los que están arriba de nosotros tienen un mal inicio. También hay que recordar que tenemos el partido contra Argentina, aún no se ha oficializado el partido con Uruguay, pero si se llega a oficializar también tendremos otra oportunidad de sumar puntos por los que estén encima de nosotros. Obviamente los que estén encima de nosotros también tendrán la oportunidad de jugar sus partidos de la eliminatoria y obviamente también tener un par de amistosos, si es que así lo ha planificado su federación. Pero que Guatemala hoy se haya fansado en el puesto número 9 habla no sólo de la consistencia de la selección nacional, que quizá no ha obtenido los mejores resultados, pero que sí ha tenido bastante trabajo y ha demostrado que por lo menos antes de la Copa Oro éramos una selección que logró sumar tantos puntos que logramos meternos a ese ranking tan importante, tan valioso y tan preciado como lo es el top 10 de CONCACAF que a nosotros por lo menos por ser la selección de Guatemala no siempre se nos hace tan asequible y tan fácil entrar. Así que mi gente, Guatemala, top 10 de CONCACAF y obviamente haciendo bien las cosas podemos decir que la selección va por buen camino. Ahora sólo falta seguir sumando puntos y seguir escalando posiciones para quizá afianzarnos en un top 7, un top 6. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser la sexta potencia de la zona? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción. Mi gente, nos vemos hasta la próxima.